Ya estamos de vuelta, importantes los mensajes que dan los anunciantes de esta casa que confían en Canal 10 Televisión para dar sus mensajes comerciales y que les lleguen a todos ustedes. Bueno, aquí estamos, estrenamos segundo bloque en la tertulia de Canal 10 Televisión. Están con nosotros don Agustín Marichal, don Javier Abreu y doña Carmen Nieves Gaspar. Entendemos que es un pedazo de equipo de analistas que tenemos en este inicio de la temporada de la tertulia de Canal 10 hablando de un tema que es que tiene más enjundia de lo que pueda parecer y se justifica la presencia mediática de este asunto. Fonsalía. Hemos hecho un pequeño análisis sobre el origen, causas, cómo llegamos hasta aquí. Pero don Agustín, se había quedado con cosas que decirnos, ¿verdad? Díganos. Sí, vamos a ver. El puerto de los cristianos, Fonsalía, de momento no se va a hacer. Yo no estoy en contra, si lo justifican. Pero aquí hay noticias. Fonsalía no va a hacerse. Hay que ir a la realidad que nos rodea. Y el puerto de los cristianos tiene una historia que el puerto que hay hoy en los cristianos no es el que comenzó a traer pasajeros desde Lagomera con Tenerife. Yo vine muchas veces en el Sancho, descargando por un muelle viejo, puerto viejo de los cristianos, que no llegaba la arena hasta el bahía, sino que llegaba el agua hasta el barbahía. Y luego lo hicieron, se lo llevó a un temporal y tuvieron que rehacerlo. Entonces, los cristianos, hay poco espacio. Pero el espacio, en el mar se busca, si lo quieren, hacer. Ahí está el Fonsalía, que es todo en el mar. La entrada y la salida de los cristianos, la salida también, eso tiene solución. Estaban en algunas ciudades donde todo va soterrado a la salida. Bueno, y a Santa Cruz no mencionaron nada, le buscaron solución. Los cristianos tienen una solución mucho más económica que todo eso. Y sobre todo que el puerto fue en salida. Y a los cristianos lo que les hace falta, como ciudad turística del sur de Tenerife, que fue donde se inició el turismo en los años 60 en Tenerife, por su clima, por su playa, debía ser compensada porque a ese puerto de los cristianos el gobierno estatal le ha sacado mucho dinero. Las naviales también, pero mucho dinero. Eso pasa también con el aeropuerto del sur. Y no han sido capaces de proponer un proyecto de un puerto deportivo paralelo al que está hoy de puerto comercial hacia afuera, donde tiene la escollera, ahí. Eso se ha hablado un montón de veces en algunas reuniones donde lo que han traído unos señores ingenieros y arquitectos es crear donde está hoy el aparcamiento del puerto de los cristianos un centro comercial. Cuando lo que sobran en los cristianos son locales comerciales. Eso no hace cinco años atrás. Siempre están con los follones de los centros comerciales. Claro, ahí viene la especulación. Yo me levanté en el centro cultural de los cristianos y le dije, señores, no, eso es un error total. Los cristianos no necesitan eso. Comerciales en los cristianos hay y sobran. Hay muchos locales cerrados ya en aquel entonces y siguen cerrados. Lo que necesitan los cristianos es un desahogo para la entrada y salida del puerto y un gran puerto deportivo, que parece mentira, que es donde se inició el turismo en el sur de Tenerife y como lo tienen abandonado. Desde las entidades que corresponde hacer las infraestructuras para los pueblos y sus desarrollos. Entonces, hay solución con dinero, con mucho menos dinero, para seguir operando desde el puerto de los cristianos. Y de momento tienen que hacerlo. Si no, lo trasladan a Granadilla, que ya está hecho. Bueno, pero las navieras ya se han pronunciado. Pero chicos, sin Granadilla no hay ni dónde mear. Es que no hay un baño. Es que la mayoría de la gente habla de Granadilla. Mira, la mayoría de la gente habla de Granadilla y no he ido allí. Porque si tú vas a Granadilla, como yo fui el otro día, me dio ganas de mear, me tuve que ir a una roca ahí detrás. No hay baño. Javier, yo soy de Granadilla. Pero no hay un baño. Increíble. Y reconozco que cuando he ido allí, he ido... Pero que me nieve. Hay o no hay baño. Me deja que yo diga lo que yo quiero y no lo que tú quieres que diga. No, no, pero que oye, parece como un crecimiento. No. No hay baño. Estoy diciendo, en Granadilla por no haber, no hay ni barcos, ni hay actividad económica, ni hay baño. Ahora se está empezando a hacer una infraestructura, pero no hay nada. Y, ojo, en Granadilla está planeada, supongo que lo sabes, y si no lo sabes te lo cuento, una tercera vía de acceso directo que ha sido declarada urgente por parte de la autoridad portuaria, por parte de la autoridad portuaria, que va desde el mismo puerto de Granadilla hacia el acceso a la autopista de Chimiche, por esa zona por ahí, donde se han planeado invertir otros 20 y pico millones de euros. Bien, cuando estuviste ahí, viste el terrible atasco que hay en las dos vías de acceso y de entrada y salida al puerto de Granadilla. No hay. Vamos a ver, lo de plantear... Yo estuve aquí en un momento que dolía la vejiga y no había baño. Vamos a ver, el problema, el tema no es ese. Granadilla, para ser operativo, para lo que sea, ya sea para transporte, ya sea para otra cosa, necesitaría, al menos para esto, una pequeña actuación. Una pequeña actuación en lo que es el puerto en sí, y supongo que sabrás que este tipo de infraestructura en un mes está realizada, si se quiere, como solución alternativa. Yo repito lo que diga el decreto... Pero es que ha dicho las navieras, que ellos no podrían operar por el viento los cristianos. No es cierto. Pero no, no es cierto. Eso no es... Bueno, vamos a ver, si van a venir los buques contenedores de 16 pies, ¿cómo no van? ¿Conocen ustedes a Pedro Natal Meneses? Sí, no, le suena. Algo sabe de puertos este hombre, ¿no? Senador actual del Partido Socialista, y presidente de la Autoridad Portuaria durante muchos años, que fue uno de los primeros defensores de falsalía, él lo ha dicho públicamente. Bueno, pues, según Pedro Natal Meneses, él defiende Granadilla como una alternativa probablemente definitiva, no lo sé. Yo considero que Granadilla es una opción que está ahí, que no debe ser descartada, porque pudiera ocurrir que para dar solución al tema de los cristianos, haya que buscar una solución provisional. Si el tema del transporte interinsular se puede solventar, desde los cristianos, hágase, haciendo una actuación en tierra, haciéndose las mejoras que sean necesarias. Pero, mientras tanto, o en la propia ejecución de las obras, o en cualquier momento, siempre está la opción de barajar Granadilla como una alternativa. Tengo la sensación de que no nos estamos entendiendo, o por lo menos a mí no me has entendido. Yo no he dicho que cierre en Granadilla, aunque no tenga baño. Ya la infraestructura está hecha, pero no, no te escuchas, me escuchas. Ya la infraestructura está hecha, termina en Granadilla, y no están haciendo otras cosas. Porque Granadilla está sin terminar. Ya metieron la pata, hemos metido la pata o han metido la pata con Granadilla. Pues terminen Granadilla, denle un uso, el que sea, pero un uso, para recuperar esa inversión, y no estén buscando otros rollos por otros lados. Porque yo no digo ahora, Granadilla vamos a meter una pala y dejamos aquello como estaba, porque eso es imposible, sería peor el remedio que la enfermedad. Granadilla tiene solución. Sí, que lo terminen y que hagan una cosa decente. Que debe de operar los barcos provisionales o no, de mercancías o de pasajeros, de lo que está en los cristianos allí. Pues yo no lo sé. Ellos dicen que no. Los expertos, la autoridad portuaria y los demás, están diciendo que no. Y he escuchado al alcalde de Arona, y he escuchado a los taxistas, y he escuchado a un montón de gente, y dice, oiga, si ustedes están mintiendo con los cristianos, los cristianos tienen dos problemas. Uno, que las navieras lo han hecho a dredes, por poner los horarios conjuntos, y por tanto colapsan la ciudad. Dos, la ciudad necesita de una infraestructura para poder absorber ese tráfico. Si nos dan el dinero, si hacen la inversión ellos, hacen dos túneles, y tema solucionado, no hay más problema. Pero si eso se puede hacer. Claro, se puede hacer. Esto es lo que nos viene. Vamos a ver, lo primero que tú has nombrado es que hay que preguntar a la gente que sabe de esto. Tú que yo sepa no eres ingeniero, ni yo tampoco. Por tanto, habrá que preguntarle a la gente que sabe de esto. Esa es una posibilidad viable. Hágase. Yo lo que digo es que, mientras eso se hace, o sea, podemos estar nosotros tres años más, imagínate que se decide hacer ese proyecto. Es decir, el soterramiento por determinadas zonas, mientras se redacta el proyecto. En su caso, se expropia o no se expropia. Puede ir soterrado todo o parte, pero la parte que no esté soterrada habrá que expropiarla si es de particulares, si no pasa por vía pública. Bien, mientras eso ocurre, va a haber que seguir existiendo transporte entre las islas. Absoluto el tráfico. Y por lo tanto, la gente se tiene que seguir moviendo y tenemos que darle una solución. ¿Esa solución se puede dar desde los cristianos? Bien, hágase. No se puede hacer. Planteese granadilla. No es viable la solución de soterrar por las razones que sea. Planteese esa otra alternativa. La propuesta que nosotros hacemos no es para dar viabilidad a granadilla, porque, te repito, incluso aunque esto se trasladara definitivamente a granadilla, por lo menos yo que soy de granadilla, no lo veo como el gran negocio para granadilla. Granadilla necesita ser dedicado a otras actividades. Tendremos que, entre todos, que buscarla. desde luego, no los que se empeñaron en hacerlo, porque las que se plantearon no están allí a día de hoy, por las razones que sean. No hay gas, no hay nada. No hay, y espero que no haya nunca. Eso está descartado. El PP de Tenerife está diciendo que debe de haber gas ahí, porque, claro... Bueno, el PP de Tenerife dice muchísimas cosas en un sitio y en otras, otro, pero en todas otras distintas. Quiero decir, el PP como otras organizaciones, incluso nosotros, algunos de nosotros también, de la mía, esto no es una crítica exclusiva al PP. Lo que te quiero decir con esto es, el planteamiento, a lo mejor yo tampoco me he explicado y tú no me has entendido, Javier. Nosotros no estamos defendiendo trasládese la actividad portuaria de transporte de interconexión con las islas a Granadilla. En absoluto. Lo que estamos diciendo es que entre el puerto de los cristianos, con las soluciones que se les puedan plantear, y el de Granadilla, que está... Granadilla no tiene problema, por ejemplo, de acceso. Y también tendría sus ventajas, que eso podría ser discutible. Porque toda la gente que se mueve desde el área metropolitana tendrá una parte del trayecto que tiene que recorrer para llegar a la Gomera o a la Palma o al Hierro mucho menor, que es el trayecto en tierra. Eso puede discutir también, pero yo no estoy ni siquiera discutiendo eso ahora. Lo que digo es... Para poder utilizar temporalmente. Por lo menos mi visión como responsable pública, que sí o que soy en otro lugar ahora y demás, y desde luego desde nuestra organización, la solución de Granadilla no va a ser tener el transporte de los cristianos. Eso no solventa la ineficacia actual del puerto de Granadilla. Hay que buscar otras soluciones. Pero lo que sí digo es que Granadilla y los cristianos, al revés, los cristianos y Granadilla son una solución menor, mejor, y desde luego la solución frente a Fonsalía. Antes que... Vamos a este debate por dos motivos fundamentales. Uno, porque Pedro Martín y su jefe, Rodríguez Fraga, se han empeñado en construir Fonsalía y sus antecesores también. Que es una aberración por la isla. Dos, ese es un motivo por el que estamos en esto. Dos, porque tú hiciste un artículo en la periódica que llevó la posición de muchos partidos políticos. Porque días antes de tu artículo, días antes de tu artículo, tu partido con Román Rodríguez y todas las fuerzas políticas votaron sí a Fonsalía. Y después de tu artículo han venido reculando todos. La solución es no llamar a la NASA. Si es que están, están. Y la isla tiene la planificación que tiene. Tú fuiste valiente como tantas otras veces. Pero tu formación política y la de Pedro Martín y la del PP y la de todos los demás cuando hablan no se les entiende. Porque aquí lo que hay que decirle a la gente que nos está viendo en casa, alto y claro. No a Fonsalía porque es un chanchullo, porque es un desperdicio, porque es un atentado medioambiental. Dos, Granadilla tiene soluciones después de todo lo que han invertido. Los cristianos también. Y el puerto de la Cruz merece una oportunidad. Porque la isla tiene que ser entre todos. no solo una parte de Tenerife que se lleve el dinero. Esta es la realidad. Después de tu valentía han venido los cobardes a cambiar de opinión como tu jefe, como los del PSOE, como los de coalición y los demás. van a decir, bueno, nos estamos planteando, perdona, cobarde, quiero decir, aquella persona que hace tres días dijo que Fonsalía era sagrado y después de tu artículo han dicho, bueno, hay que plantearse las cosas, vamos a estudiarlas, vamos a analizarlas, granuja, ¿por qué no lo hiciste antes? Porque todos nos equivocamos, Javier, todos nos equivocamos. Sí, claro, pero nos equivocamos con el dinero de todos, no con el tuyo. Nos equivocamos. Si se equivocaron con su dinero, venía que no saliera tallado. ¿Sabes lo bueno de los errores? Que sean rectificadas a tiempo. En ese sentido, tengo que decir que esta misma discusión, mientras yo planteé el no al puerto Granadilla, ahí no me hizo caso ni el tato. Ni el tato. Yo sí porque te leí. Bien. Yo sí porque te leí. Y te aplaudí. Bien. Y el puerto está hecho en Nueva Canarias, por lo menos ahora, de momento. Nosotros, desde Tenerife, hemos planteado esta cuestión desde la organización en Tenerife a la nacional y este próximo sábado hay una ejecutiva en la que se va a debatir esta cuestión y vamos a pedir el apoyo de la organización del rechazo del no a Fonsalida porque efectivamente en el Parlamento de Canarias, bajo un error, bajo un error, y los técnicos nos engañaron con Garachisco, con La Palma y con Harinaga y con Granadilla y con tantas historias. ¿Pero por qué? Porque el que paga, manda. Si las administraciones públicas les pagan, hacen los informes, me haga falta. Todos no nos engañaron porque te recuerdas que cuando pasó el tema de Granadilla, salieron en cuatro ocasiones miles, decenas de miles de personas a la calle a decir que no y por lo tanto a esos no nos engañaron. No, a mí no. A mí tampoco, yo también estuve en esas manifestaciones y tú también. Y la gente salió a la calle y dijo no. Y dijo no. A esa gente no se les engañó. Pero hicieron el puerto. Hicieron el puerto. ¡Hombre! Entonces no es por el engaño. Ese es el peligro que vemos ahora. Esa es la cuestión. No es el engaño. El problema no es el engaño. Y a pesar de que nos cuentan que no puede ser, acabará siendo. lo bueno de esto, y fíjate, no hay mal que por bien no venga. Ese error de Nueva Canaria determinó que desde Nueva Canaria se me erige. Nosotros alzáramos un poco la voz y a partir de ahí, creo que tú lo acabaste de decir antes, moviéramos fichas y detrás vino más gente. Todos van a cambiar de opinión. Pero no porque crean en ella, sino por interés de los electores. Porque estamos a 19 meses de unas elecciones y a todos les interesa volver a engañar a la gente para conseguir los votos. Pero ética y moralmente están engañando otra vez a la gente. Porque las soluciones de la isla están y deben de estar. Tan está que para el gran público, para la clase trabajadora, para la gente más humilde, Europa les ha dicho les regalo el dinero para hacer un tren. Y el presidente del Cabil lo ha dicho no, no, ahora no es prioritario. Pero Fonsalía sí porque lo pagamos entre todos los canarios. Pero lo que te regalan de Europa no lo quiere porque es para la gente humilde. Aquello es para un señor que puede tener un barco porque tiene dinero. Esta es la gran diferencia de lo que estamos discutiendo. Se irá Pedro Martín porque si sigue con Fonsalía perderá las elecciones y Fraga también se irá porque esto los va a llevar a la ruina porque no se están enterando. Es que esa es la derivada. Y el que venga mucho me temo que defenderá lo mismo. Claro, no se trata de defender lo mismo. los que estaban que ahora se han callado los que estaban antes de Pedro Martín ahora bueno, de hecho aprobaron la ejecución de esa famosa vía de la que hablaste tú antes de la que hablaste tú antes una vía fantástica que une la autopista con Fonsalía con la zona de Fonsalía. Bueno, pues esas mismas personas que gobernaban en Canarias de un partido político del que yo formé por parte obviamente ya están diciendo que no ahora están unos dudando y otros diciendo que no lo cual a mí me alegra en el mes de julio me alegra a mí me alegra en esa discusión Marichal está diciendo lo mismo nos perdemos en esa discusión nos perdemos y no buscamos soluciones o no proponemos soluciones modestamente desde esta pequeña tertulia que es interesante muy interesante a la realidad a corto plazo y a corto plazo la solución entra por modificar el tema de la salida y entrada a los cristianos esa es la realidad presente y ahí es donde realmente para mí es donde tienen que ahora los expertos dedicarles tiempo ponerse a trabajar en ello y cuáles son las soluciones y entra y lo vuelvo a repetir por soterrar la vía desde la autopista del cruce de los cristianos hasta el puerto y hacer una vía doble de entrada y de salida coger lo que se necesite de espacio para ampliar a un presente futuro son obras que hay que hacer reservar suelo dice para y hacer el gran puerto deportivo que se merece a los cristianos porque es que hace falta un puerto deportivo en los cristianos estamos diciendo que no afonsalía estamos diciendo que no afonsalía y tú me dices que hace falta otro puerto no, no yo estoy diciendo que los cristianos podría ampliar se actualice a las necesidades para evitar el puerto de afonsalía yo no le he escuchado a nadie ni hablar ni del puerto de Guimar ni de Rada Sur ni de Playa Santiago es que tenemos un montón de puertos y lo que estamos hablando aquí estamos hablando de un puerto comercial no, no, no estamos hablando vamos a ver estamos hablando no, estamos hablando me estamos hablando de lo siguiente yo tengo nosotros somos cuatro personas de estas cuatro personas tres tenemos un Seat Panda que necesitamos aparcarlo todos los días y tú tienes un Mercedes último modelo de 100.000 euros y estamos hablando de perdona un poco menos pero bueno, pero yo no, no yo creo que me lo he currado no, no le he pedido ni al banco le he pedido dinero que estaba cerca y acertaste a ver no sabía ni que tenías un Mercedes siempre he tenido un Mercedes desde que pude pero no sea no sabía ni que coche tenías he ido escalando he ido escalando cambio el modelo porque parece sin querer tengo un Mercedes eléctrico último modelo para que lo sepas eléctrico 100% el señor Marichal al mundo eléctrico pero vamos a ver que no sabía ni que coche tenías el hecho de ejemplo estamos hablando de somos cuatro personas aquí como si fuéramos Tenerife completo ¿vale? la mayoría de Tenerife tenemos un C de espalda y uno tiene una última generación Mercedes ¿vale? y estamos hablando del que tiene la última generación de Mercedes hacerle un aparcamiento para él de eso se trata Fonsalía de hacer un aparcamiento exclusivo para los señores que tienen dinero y no de resolver el problema de los que estamos aquí y de los demás de la mayoría yo creo que es mucho más que eso no, es mucho más que eso no, es eso es eso o tendría que ser tendría que ser mucho más el puerto de la Cruz es mucho más que el puerto es el Valle de la Rotava es el norte de Tenerife y puede ser la comunicación con la palma y la salvación del norte de Tenerife económica y socialmente nos engañaron con el puerto nos engañaron con Garachisco y nos han engañado con todos los muelles deportivos que han hecho por aquí por toda la costa nos engañaron con Granadilla 20.000 puestos de trabajo por dar una cifra ahora nos quieren engañar con Fonsalía no más engaños ¿hay solución para los cristianos? sí tú lo has planteado lo han planteado ellos lo hemos planteado todos ¿hay solución para Granadilla? sí y hay solución para el puerto déjense de vainas de aparcamiento para Mercedes lo han tenido siempre abandonado se los dije antes y me fui a los inicios de cómo surgió el puerto de los cristianos para la conexión con el resto de las cifras aprovecharlo para colapsarlo que es un poco lo que apuntaba yo estoy de acuerdo con que efectivamente durante muchos años se debió haber hecho alguna que otra inversión en ese puerto podemos estar de acuerdo pero la realidad es la que es y ahora mismo estamos hablando de que es una barbaridad plantear más vamos a llamarlo así plazas para yates para que nos entendamos todos es una barbaridad crear más y se plantea a la vez ampliar los cristianos para hacer más plazas para yates yo eso sí que no lo veo claro yo lo que veo es que lo hagan con su dinero nos estáis olvidando que vivimos del turismo sí, pero no de los yates claro pero no de los yates ¿de qué? los yates pueden ser 100 pero no son del turismo Javier, mira yo creo que ignoráis pero mira si el turismo no me da a mí para vivir en ese tipo de barcos desde Europa desde América a pasar largas temporadas aquí en Tenerife Agustín ha sido toda tu vida un obrero y lo sigo siendo y lo sigues siendo no entiendo porque sigo trabajando con 70 años no entiendo cómo te dedicas a hablar de aparcamientos para ricos y no de soluciones para la mayoría de la gente hay que ponerle facilidad a los ricos para que vengan aquí a hacer turismo para nosotros poder sobrevivir los canarios esa es la realidad si lo que vienen aquí me dejan todo el fluido y a los dos minutos sacan el dinero fuera de la isla ¿de qué me sirve? hay un amigo tuyo y que fue mío ya no lo es Fraga que dijo una frase un día en el diario de aviso si el turismo que viene no nos mejora la calidad de vida de los canarios ¿para qué lo queremos? para nada si viene y no deja un duro aquí porque ya lo dejan todo en paraísos fiscales para que lo quiero el turismo no puede la isla no se puede desarrollar pensando en los ricos sino en los que residimos aquí para el futuro nuestro y de nuestros hijos mira yo te pongo un ejemplo no para los señores que tienen un viaje perdona a lo que está diciendo Javier vamos a ver hace 40 años empresarios canarios con hoteles creo que eran 5 en toda Canaria hoy empresarios canarios que crean puestos para los canarios y con trabajos decentes son muchísimos más entonces hemos progresado o no hemos progresado ahora el turismo tampoco se puede depende vamos para atrás se han vendido 100 establecimientos hoteleros que se financiaron se mantuvieron se remodelaron con dinero público y se han vendido a fondos buitres en esta tierra y los que pagaste tú y a él y yo no lo sé si lo sabes porque tú te dedicas a eso y sabes que se han vendido 100 establecimientos hoteleros a las mafias de fuera no, a partir de esas cosas no me dedico yo yo el dinero público no lo he tocado nunca no, digo que esos hoteles que se han vendido se mantuvieron se sostuvieron y se financiaron sus remodelaciones y todo con fondos públicos y ahora lo han cogido y se lo han vendido a fondos buitres es verdad que ellos son famosos de recuperación esto es lo que hay que impedir esto es lo que hay que impedir el turismo y los dueños de los hoteles debemos de ser los canarios los canarios y el que venga con un yaste de fuera que pague una millonada si quiere entrar y si no, no entra ahora yo no le voy a hacer aparcamientos para los yates o atraques mejor dicho para que los señoritos vengan tengan beneficios fiscales no paguen un duro yo les regale el agua les regale la electricidad y se van simplemente por el hecho que el barco es bonito y yo lo veo de lejos eso no es tan fácil así vamos a ver a mi me gustaría que nos entramos un poco es decir más allá de que para mi es novedoso esa idea de ampliar los cristianos para crear un gran puerto deportivo allí yo de eso sinceramente no había ni siquiera oído hablar bueno hace falta de una opinión yo lo que creo que en esta tierra y esta es mi opinión yo no he escuchado alcalde de Arona hablando de eso yo tampoco he escuchado alcalde de Arona en sus declaraciones públicas ha dicho lo mismo que yo estoy diciendo ahora que en los horarios de las navieras y la salida y entrada es mollo yo llevo muchos años hablando del puerto deportivo de los cristianos que hace falta necesidad para un turismo de calidad de más calidad más infraestructuras turísticas no esta tierra probablemente le sobren infraestructuras turísticas no no sobran bueno en mi opinión esta tierra lo que necesita es un debate de quiero más infraestructuras turísticas o quiero que las Kelly cobren un buen sueldo calidad y servicio quiero que las Kelly cobren un buen sueldo y luego me hablas de las mujeres calidad y servicio no no calidad de empleo que debe de ir sostenido con calidad y servicio a mi me duele en el alma a mi me duele en el alma que quien viene de abajo no piense primero en calidad de empleo a calidad de servicio si usted tiene un buen empleado tendrás un buen servicio pero no dando un buen servicio tienes un buen empleado yo no sé si conoce que debe de conocer el convenio el convenio el convenio el convenio para los trabajadores la estafa de los trabajadores yo lo conozco bien la estafa de muchos trabajadores algunos como siempre lo conozco muy bien no todos no todos porque el convenio se aplica y yo lo conozco yo lo conozco la estafa a muchos trabajadores yo no hablo de una empresa en concreto vamos a ver hablo en genérico y en genérico en esta tierra se estafa a los trabajadores en beneficio del capital exterior de 3, 4 y 5 estrellas una trabajadora limpiadora camarera de piso no baja no baja de 1.300 euros y no digo que es mucho perdón eso es así pero te lo puedo demostrar cuando quieras ¿dónde? no me digas que no porque te lo demuestro cuando tú quieras en algunos lugares en otros no no, no, no en la invencia mayoría no el convenio de hostelería es ese y se cumple mayoritariamente hay explotadores como los han habido siempre al final cambiamos el futuro de esta tierra desde mi punto de vista que es en el fondo lo que está detrás nos vamos a publicar de nuevo que me matan el futuro de esta yo creo que de lo que estamos hablando en el fondo es del futuro de esta tierra ¿qué futuro queremos para esta tierra? una tierra plagada claro que podemos hacer un puertito en cada cala y todos los alcaldes si les preguntan a todos querrán un puerto deportivo bueno todos muchos de ellos todos no pero en gran parte de ellos querrán un puerto deportivo querrían un puerto deportivo un puerto de pasajeros y claro todos quisieran los cristianos o todos quisieran posiblemente yo creo que sería un error pero bueno perdóname de esto que estamos hablando ninguno ha dicho oye se me ocurre a mí ahora si de repente como esto está colapsado en los cristianos ¿por qué no cogen el barco que va al hierro y lo ponemos en Puerto Colón? y el barco que va a La Palma lo ponemos en Puerto Santiago y el barco que va a La Gomera lo ponemos lo dejamos en los cristianos y así dividido y no hay problema el que va al hierro ya sabe dónde tiene que ir el otro ¿sabes por qué? porque no hay dinero detrás no hay dinero detrás ¿sabes por qué? si no lo estarían planteando no y porque si hay dinero detrás manteniéndolo como está pero bueno eso es otra historia a lo que yo voy yo creo que lo que está detrás de esto es el futuro el desarrollo de futuro en muchas ocasiones a mí personalmente me han acusado de decir son los del no a todos los que quieren parar todo no es cierto esta tierra necesita un sistema de movilidad sostenible que nos permita movernos en la isla necesita no lo limita con las aguas necesita acabar los hospitales del norte y del sur y mejorarlo necesita solventar el tema de las aguas residuales necesita mejora de abastecimiento de saneamiento necesitamos un montón de actuaciones de diarios obsoletos necesitamos una cosa necesitamos viviendas nosotros decimos necesitamos una cosa urgente nos planteamos pero una cosa urgente como ciudadanos que los empresarios vivan y residan aquí que los dueños de los hoteles sean de aquí yo estoy de acuerdo y que residan aquí ¿sabes por qué? no, si se puede si se puede ¿cómo? con una ley especial de protección de Canarias y yo solo le doy a usted una subvención una ayuda un beneficio fiscal de cualquier materia no lo puedes hacer si lo puedo hacer si su empresa está domiciliada aquí si usted tiene un número mínimo yo hago las bases de las subvenciones la ley es la que es pero las bases las hago yo y si usted quiere hacer la subvención tiene que tener 100 empleados en un hotel de 5 estrellas y en uno de 3 tiene que usted tener 50 pero lo que no me puede ser es que usted no tenga nadie en la nómina porque lo tienen las contratas de la contrata del tío de la prima que vive en Holanda eso no puede ser el empresario que es dueño o copropietario o accionista de un hotel y que reside aquí chapó porque deja el dinero aquí el que se lo lleva eso es muy complicado estamos en Europa Javier no estamos en Europa pero no somos bobos estamos en Europa pero no somos bobos estamos en Canal 10 las normas para repartir el dinero que yo tengo en mi bolsillo las decido yo no está sorretido a la ley la ley no dice que no pueda poner estas condiciones la ley no dice eso la ley dice que puedes poner condiciones que no afectan los principios de igualdad la ley que diría usted no puede decir que el que vive en Holanda y el que vive no sé dónde no pueden intervenir en las subvenciones el que reside aquí me da igual donde naciera el idioma que hable y demás el que reside aquí tendrá la subvención el que no reside aquí no tiene la subvención igual de legal que las ayudas al transporte marítimo terrestre de mercancías y demás igual de legal lo que pasa que nos engañan todos los días igual de legal bueno porque las ayudas al transporte marítimo aéreo la tiene cualquier residente en Canarias no nacido en Canarias ni habitante de Canarias residente punto eso es como la nacionalidad japonesa claro no es que nazcas en Japón es que tienes que ser las normas las hago yo y me las quedo bueno vamos a ver la norma es que efectivamente nos vamos a Publi para regresar ya con el último bloque en este estreno de la tercera temporada de la tertulia de Canal 10 Televisión hoy con Fonsalía como excusa que nos sirve para hablar de muchas otras cosas y yo creo que el debate es fundamental y de fondo entre otros es precisamente el que planteaba Carmen Nieves somos maduros en Tenerife ya esta sociedad está madura para decidir qué pretende hacer con su territorio para exigir qué es lo que se quiere hacer para decidir qué es lo mejor para nosotros en fin bueno con la cantidad de turismo que hemos tenido a lo largo de tantos años a mí me sorprende que no haya dinero para determinadas cosas y con la cantidad de subvenciones que nos llegan desde Europa que de eso también podríamos hablar y de todo lo que se tiene que devolver y de todas las multas que nos ponen por ejemplo por las caquitas en el agua que soltamos que volvemos enseguida en el agua ¡Gracias!